El programa lo que hacen es, están cinco semanas capacitándose en donde ven desde psicología, apariencia, atención al público, teatro, todas estas cosas como digamos... Algo integral. Exactamente, integral. Entonces donde tratan, digamos que algunas vienen con problemas de pandilla, problemas de alcohol, estos temas los tratan en, digamos, esos cinco semanas. Entonces ya luego pasan tres semanas haciendo sus prácticas y entonces ellas se dividen entre trabajar acá en La Sexta y en Mahito. Nuestro concepto siempre ha sido, eso es lo que no ha variado nunca, o sea, siempre ha sido panameño with a twist, decimos nosotros. Es como, estás comiendo, o sea, hay ingredientes panameños, siempre trabajamos con productos locales, nosotros no vas a ver aquí nada importado, nada, o sea, el mango está de temporada, eso es lo que vamos a usar, los camarones son del mercado, el pescado es del mercado, o sea, todo lo que utilizamos es productos locales. Y entonces ya tenemos también las influencias que ha tenido Panamá de la gente que ha llegado, que es la influencia afro, tenemos un bowl que es el hindú, que son como esas especias y esos sabores diferentes que ha venido con la cultura involucrada. Lo que queremos es profundizar a nivel social, o sea, cambiar un montón de vidas, que la verdad es que eso fue, digamos, lo que me atrajo al principio, porque Mario es una persona súper open mind y él es como que de tantos chefs en Panamá, él es el único que ha tenido como esta parte social de retribuir toda la fama que tiene, de alguna manera. Que sería increíble que muchos más restaurantes apoyaran, como, o sea, así sea con un porcentaje, o sea, no tanto instruyendo a las chicas como hacemos nosotros, que ya es un poco más profundo, sino así sea con un porcentaje colaborando con estos lugares que en verdad lo necesitan.